Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal Bueno, madre mía lo que se viene encima señores, joder, que nervios, que nervios Cuartos de final de la Champions, Real Madrid, Liverpool, en el Alfredo y Estefano Y estoy cagao, equipado en Liverpool, un tal Salah, un tal Mané por ahí arriba Y no tenemos, vamos, ni Varane que se ha caído de la lista, no está Ramos, no está Carvajal Tenemos circunstancias, circunstancias en la defensa Militaun, Militaun, me tiene mucho miedo, muy cagao Pero por favor, hacer partido de tu vida, todo el equipo Tenemos que hacer un partidazo espectacular para sacar algo positivo en este partido Y no irnos a la mierda en el primer partido de los dos Chicos, vamos Madrid, yo confío en vosotros, esto es la Copa de Europa, esto es el Real Madrid Y esto es nuestra competición, y es la verdad, nos crecemos ante estas cosas nosotros, hombre Y si quieren verlo conmigo, pues quedaos en Neylas, echamos unas risas y aprendemos un poco de fútbol porque siempre viene bien ¡Vamos! ¡Que control! ¡Mételo! ¡Gol! ¡Que pase de Tony! ¡Que control de Militius! ¡Muñitius! ¡Joder! ¡Que golazo metido, tío! ¡Que golazo metido, tío! ¡Joder! ¡Que golazo! ¡Que pase de Tony, chaval! ¡Que pase milimétrico de Tony! ¡Que control de pechazo, de pechazo lobo! ¡Y que bien ha definido! ¡Y que bien ha definido! ¡Ha definido como Los Ángeles, tío! ¡Parecía el otro! ¡Me la han cambiado! ¡Me la han cambiado, Militius! ¡Que pedazo de gol! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos, Madrid! ¡Sesto en la Champions! ¡Vamos a Madrid, Little Man! ¡Joder! ¡Que pedazo de gol ha metido! ¡Que golazo! ¡Que pase! ¡Que control y que remate! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito, tío! ¡Que pase! ¡Que control más bonito! ¡Control! ¡O sea, que control! ¡Imposible mejor control! ¡Y que bien define, tío! ¡La pega fenomenal! ¡Cruzada abajo! ¡Imparable! ¡Imparable, tío! ¡Alison! ¡El actor porno de los años 70! ¡Qué bigote me lleva! ¡Qué pedazo de gol! También, no tengo que decir, eh, la defensa se lo come espectacularmente. Esto le pasa al Real Madrid y digo, ¿pero qué hacen los defensas, tío? Pero ha sido un pase espectacular y Vinicius de crack. O sea, de crack. ¡Vinicius! ¡Vinicius! ¡Ah! ¡A qué error! ¡Bien! ¡Qué golazo otro! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué error de defensa! ¡Pero cómo define, tío! ¡Asencio! ¡Joder! ¡Primero Vinicius! ¡Asencio de la banda! ¡Claro que sí! ¡Si no puede vencer más! ¡Apartimos otros! ¡Qué error otra vez en la defensa! ¡Joder! ¡La defensa! ¡Mero mal! ¡Puf! ¡Qué bien lo ha hecho Asencio! ¡Qué claridad! ¡No se puso nervioso! ¡Sombrerito al portero! ¡Sombrerito al portero de exterior! ¡Joder, Linterval! ¡Qué nos pasa! ¡Qué bien estamos, tío! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Qué bien, macho! ¡Qué error de defensa! ¡Madre mía! ¡Para matarlo! ¡Para matar a esa defensa! ¡Qué bien! ¡Hasen su toro de mi vida, tío! ¡No para de meter goles a Asencio últimamente, eh, señores! ¡Está espectacular! ¡Asencio con mucha calidad, con mucho gol! ¡Esto es lo que tiene que hacer siempre! ¡Joder, chaval! ¡Qué error de defensa, tío! ¡Pero qué bien lo hace! ¡Qué vaselina de exterior! ¡Al actor porno de los años 70! ¡Alison! ¡Qué bien! ¡2-0, tío! ¡Pita al final del partido, árbitro! ¡2-0 es espectacular, espectacular! ¡Un resultado! ¡Joder! ¡Lo hice firmado! ¡Vamos! ¡Qué bien, macho! ¡Qué pedazo de gol, Asencio! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Campeón! ¡Pero sal a ese pibe, tío! ¡Sala a ese pibe! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y no está fuera de juego! ¡No está fuera de juego, tío! ¡Joder, Salah! ¡No ha pasado 100 partidos, Salah, tío! ¡El egipcio! ¡El egipcio! ¡No ha pasado 100 partidos! ¡Joder, tío! ¡Es que no se puede meter hasta la cocina un pibe ahí solo, tío! ¡Desde el medio del campo! ¡Venía corriendo desde el medio del campo el tío! ¡Desde el medio del campo! ¡Uno le tiene que salir! ¡Toda la defensa para atrás! ¡Toda la defensa para atrás! ¡Coño! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Nada más empezar segundo tiempo! ¡Es que no puede ser! ¿Y ahora qué? ¡A sufrir todo el partido ya! ¡Con bien que estábamos! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Desde el medio del campo venía el pibe corriendo! ¿Quién le sale? ¡Tourtois! ¡Esa era la tuya del partido, tío! ¡Esa era la tuya del partido, macho! ¡Para habernos salvado ahí el gol, tío! ¡La pega mal el tío! ¡Y le cae a Salah, tío! ¡O sea! ¡Suertudo ahí esto, macho! ¡La pega mal y le cae a Salah, tío! ¡No le puede caer a otro, no! ¡Le cae al Salah, este! ¡Al egipcio! ¡Ah, tío! ¡Me cago en la leche! Pues nada, 2-1 ha sufrido el segundo tiempo con lo bien que estábamos, esto... ¡No os vengáis abajo, por favor! ¡No os vengáis abajo, tíos! ¡Qué puto sufrimiento, macho! ¡Qué bien, Karim! ¡Qué bueno eres! ¡Gol! ¡Otro de mi, tío! ¡Ven, tío! ¡Gol! ¡Joder, mi, tío! ¡Madre mía, tío! ¿Quién la enseñó a rematar? ¿Quién la enseñó a rematar? ¡Joder, mi, tío! ¡Joder, mi, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Ahora abajo! ¡Un palo y ahora el otro! ¡Un palo y ahora el otro! ¿Cuál que está puesto ahí? Pues ahora te lo pongo en el otro palo, tío ¡Qué bien! ¡Karim! ¡Bacho! ¡Él solo! ¡Nadie iba a ayudar a Lucas al saco de banda! ¡Nadie iba a soler! ¡Ahí, tío! ¡Pechando a Lucas! ¡Y Lucas muy bien puesta a Vinicius! ¡Y se remata abajo! ¡O se remata por lo menos a portería! ¡Que la tenga que parar el portero, Vinny! ¡A portería siempre! ¡Joder, qué bien! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Madre mía, qué partido de Vinicius! ¡Encumbrado! ¡Va a salir a hombros! ¡Voy yo y te saco a hombros yo, Vinicius! ¡Madre mía, tío! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, hermano! ¡Puf! ¡Joder, chaval! ¡Vinicius! ¡Vinicius! ¡Muy bien, Lucas! ¡No se puso nervioso! ¡No se obcecó y dijo! ¡Voy a tirar yo! ¡Vio a Vinicius! ¡Vinic estaba ahí bien posicionado y se la puso muy bien! ¡Se la puso muy bien! ¡Joder! ¡Otra vez lo tengo que decir! La defensa... Yo no sé qué hace, tronco. O sea, hay un tío solo que es Vinicius, dos defensas y ninguno le encima, tío. Ninguno le encima. Pero oye, nosotros encantados. Vinicius, encantado. ¡Dos goles de Vinicius! ¡Vamos a por el hat-trick! ¡Cuatro a uno es espectacular! ¡Tres a uno está bien! ¡Cuatro a uno es espectacular, Vinicius! ¡Mete otro, tío! Los madridistas, vamos. ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Vinicius!